El móvil de Carlos Barrales y las noticias desde algún rincón de nuestro valle es una presentación de Constructora Pacal y su proyecto habitacional Altos de San Francisco en Limache. Restaurante El Pihuelo, comida típica en Guillota, bodega Olmue, de todo para sus mascotas en un solo lugar. El móvil de Carlos Barrales informa. Persiste diferencia entre votos de alcaldes y concejales en Olmue. Así queda de manifiesto tras revisar los resultados definitivos publicados en la página del Servicio Electoral CERVEL en la comuna de Olmue y tras los comisos municipales celebrados en octubre del año recién pasado. Según la información oficial, la señora Macarena Santelice logró sumar 3.921 votos contra 3.310 sufragios logrados por Tomás del Carmen Aranda. Es decir, la diferencia es apenas de 611 votos. Sumados a los votos del otro candidato alcalde, el señor Ramón Fres, quien logró 229 votos, suman entre los tres, más nulos y blancos, 7.738 sufragios. Pero la extrañeza embarga a algunos electores y ex-candidatos al momento de comparar los resultados entre alcaldes y concejales. Esto porque no cuadran los resultados. La suma de la lista de concejales arroja un total de 7.923 sufragios, lo que al compararla con la lista de alcaldes arroja una diferencia de 185 votos. ¿Dónde están aquellos votos? El ex-candidato a concejal José Mejías Campos es uno de los que no logra sacarse las dudas. No puede ser, pues. No puede ser porque dieran cuadrados con los votos de concejales, los mismos votos de cantidad de concejales, la cantidad de alcaldes. Ahí está después esta la diferencia. ¿Por qué no puede ser? Porque no cuadran los resultados. O tienen que aparecer los votos nulos o narcos, pero tienen que estar la misma cantidad. Si se pasaba un voto y un voto, un voto alcalde y un voto por la corte de gala. Entonces, tendría que estar cuadrados la misma cantidad de votos. ¿Dónde está la explicación? No sé. No sé. Para nada conforme con estas elecciones y con los resultados, porque los resultados nos cuadran. Y eso hasta el día de hoy no se sabe. A pesar de la lógica de desconfianza que dejó este extraño resultado en las elecciones municipales de Olmue, el empresario José Mejía insistirá en el intento de llegar al Consejo Comunal en las siguientes elecciones, y desde ya no usó su plan de trabajo al lado de los vecinos de Olmue. Estoy pensando que sí, por la gente que me apoyó, y trabajaré más, y le pondré más empeño. Y ojalá que para la otra oportunidad publiquemos la cantidad de gente, porque estoy muy contento con toda la gente que me apoyó y me dio votos. Yo creo que voy a seguir trabajando. ¡Bingo! 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 Ante la sorpresa e incredulidad de vecinos que transitaban por la Avenida Romaneta, dos trabajadores fueron vistos en actitud de trabajo en el Parque Brasil. El insólito hecho ocurrió la tarde de ayer y fue protagonizado por un hombre que paseaba una carretilla y otro que miraba cómo salía el agua desde una manguera. Esto que parece una broma es realidad pura, o surrealismo puro. Lamentablemente, así de surrealista, se presenta el estado de obras del proyecto que debería concretizar una empresa que el Servio contrató para remodelar el centenario Parque Brasil, sitio emblemático de la ciudad. Para los vecinos y tal vez para las autoridades, aquí se esté repitiendo la historia dividida por el Liceo de Limache, que hoy es un edificio fantasma, y la voz de los vecinos no se hace esperar. Señora, ¿qué me parece lo que está pasando con este parque? Parece que están abandonados, trabajos, usted ha visto gente trabajar, ¿qué piensa esto? Mire, usted habla con la señora Otilia, y yo he pasado por ahí, y resulta que no veo nunca gente trabajando. ¿A qué se debe eso? Si la municipalidad tiene que ver, el alcalde que haga algo, para eso lo elegimos, porque ahí no se ve ningún adelanto. Igual que el Liceo, yo tengo unos nietos ahí, y tú tienes que sacarlo por ahí en otra parte. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que eso se arregle? Es de esperar que el Servio y la municipalidad, responsables finalmente de lo que pasa en el territorio comunal, pongan real interés en darle a la comuna un proyecto que bien podría ser todo un aporte a la infraestructura y modernidad de Limache. El móvil de Carlos Barrales y las noticias desde algún rincón de nuestro valle, fue presentado por Constructora Pacal y su proyecto habitacional Altos de San Francisco en Limache. Visítalo al final de la avenida Urmeneta y en www.pacal.cn. Restaurante El Pihuelo, comida típica en Pinto 25 Quillota. Síguelo en Facebook, Restaurante El Pihuelo. Bodega Olmue, de todo para las mascotas a dos pasos de la Plaza de Olmue. Síguelo en Facebook, Bodega Olmue. Gracias por su atención y hasta un nuevo despacho con el móvil de Carlos Barrales, desde algún rincón del valle.